Me encanta, tío, este sonidito de pájaros de naturaleza, ¿sabes? Yo muchas veces, cuando quiero echarme la siesta, por la tarde, después de comer, lo que sea, pongo en la tele ASMR de sonidos de bosques, ¿sabes? Y sobre todo de pájaros, tío, me encanta. Bienvenidos a Wingspan, ¿vale? Vídeo de primeras impresiones. Estamos en un juego de cartas, creación de masos y más como de tablero, ¿vale? Es un juego precioso, del que, por cierto, tengo unas 10 keys para sortear, entre los que dejéis un like y comentéis abajo en la descripción, ¿vale? O sea, tengo un montón de claves para todos vosotros. Es un juego del que no tenía mucha idea y tiene ya un añito. De hecho, cumple un año ahora, creo que mañana sábado. Y, nada, para celebrarlo, las buenas gentes de Wingspan se han puesto en contacto conmigo a través de una plataforma de patrocinios y demás. Y esto es un vídeo patrocinado, ¿de acuerdo? Eso no significa que mis opiniones vayan a cambiar, vayan a ser súper favorables para el juego. Dios mío, qué locura, ese mejor juego del año. Tampoco, ¿vale? Lo dicho, es un juego patrocinado. Tendréis el enlace en la descripción, por lo cual, si queréis apoyarme a mí o a ellos, visitadlo. Por favor, ese enlace es la página de Steam. Podéis seguirlo y añadidlo a vuestra lista de deseados, compradlo, lo que queráis, ¿vale? Pero haciendo clic ahí y... haciendo clic al enlace y viéndolo, me ayudáis a mí, ¿vale? Y también les ayudáis a ellos si lo añadís a vuestra lista de seguimientos. Y si lo compráis más, ¿vale? Para que Steam lo recomiende. En fin, vamos a echarle un vistacito, ¿vale? Aquí tenemos una lechuza. Como Hedwig, ¿no? Eh... tienda, ¿cómo tienda? Paquete con decoraciones festivas, expansión europea. Ah, tengo el DLC de eso. Pero bueno, ya nos enteraremos qué es eso, ¿no? Aves. En línea... Bueno, es un juego de cartas de aves. Una cosa muy linda, tío. Jugar, ¿no? Tu partida personalizada. Automa. ¿Qué es esto? Jugar con Automa. Tutorial. Voy a jugar el tutorial, ¿no? Aprende a jugar a Wingspan. Estructura del juego. Hostia, que tiene un mundo de tutoriales. Pues igual, juego de mesa físico. Europa. Ah, lo de Europa es la expansión, el DLC. ¿Vale? Juego de mesa. Estructura del juego. Vamos a ver, ¿no? Hostia, ¿te imaginas? Avanza como el Lady Spire y tal. Ronda 1 de 4. Quedan 8 turnos. A ver. Mmm, otro amante de las aves. Es tu primera vez en Wingspan. Te enseñaré esto. Por cierto, soy Robin. Eh... Robin, tienes un problema como de consumo de estupefacientes porque tienes los ojos un poco extraños. Soy guardiana de este aviario. Como probablemente hayas visto, está totalmente dedicado a las aves. Y también a jugar y ganar. Para ganar tendrás que conseguir el máximo de puntos de victoria. Plumas. Una forma de hacerlo es jugar aves. Antes de empezar deberás familiarizarte con la estructura del juego. Este es el mensaje urgente. Emergente, perdón. Empieza tu turno. ¿Cuál es el mensaje emergente? Wingspan, se juegan 4 rondas. Este es tu primer turno de la primera ronda. En la primera ronda tienes 8 turnos. Mira, ronda 1, 8 turnos. Ronda 2, otros 8. Y así, ¿no? En cada ronda tienes un cubo menos y también un turno menos. A la derecha de la pantalla puedes ver cuántos cubos o turnos te quedan en esta ronda. Y es... Ah, estos son mosaicos de objetivo de final de ronda. Hostia, complicado. Pero no te preocupes por ello, ¿vale? Te voy a enseñar qué puedes hacer con cada turno. Pulsa A. Ah, ¿se puede jugar con mando? Vamos a jugar con mando, ¿no? Debes saber cómo desplazarte por los hábitats del aviario. Bueno, no, voy a jugar con teclado y rotón. Mira a la izquierda de la pantalla. Esos son hábitats. Ahora estamos en bosque. En bosque puedes obtener alimento para tus aves. Ahora vemos lo que puedes hacer en pradera. ¡Ey, hola! En pradera puedes poner huevos. Los huevos son útiles para jugar aves. También recibes una pluma por cada huevo que te quede en el aviario y final del juego. Ahora echemos un vistazo a humedal. Aquí es donde robas más cartas de aves. Esto empieza a complicarse, ¿eh? Ahora ya tienes algunas cartas en tu mazo de jugador. Ahora voy a enseñarte la parte más importante del juego, las aves. Estas son las aves en tu mano. ¿Vale? Observa detenidamente la estructura de la carta carbonero de Carolina. Carbonero de Carolina. Bosque. Gusano. Trigo. Dos puntos de estos. ¿Esto es Canadá o qué es esto? 20 centímetros. ¡Qué lindo, tío! Obtienes un trigo del suministro y almacénalo en esta carta. Tres huevos aquí. Símbolo de hábitat que te indica dónde se puede jugar el ave. O sea, solo puedes jugar en el bosque. Solo se puede jugar en el bosque, justo. El coste del alimento del carbonero de Carolina. Indica que para poder jugar el carbonero de Carolina tienes que pagar una semilla o un invertebrado. O sea, un insecto, ¿no? El número junto al símbolo es el valor en puntos del ave. Si tienes esta ave en tu aviario, recibirás estos puntos al final de la partida. Este es el icono del nido del carbonero. Hay cinco tipos de nidos. Tiene un nido en cavidad. Los otros tipos de nidos son en plataforma, en suelo, en cuenco y salvaje. Los nidos los utilizan poderes de algunas a poderes. Cartas de bonificación y objetivos de final de ronda. Más adelante explicaré más detalladamente cómo se utilizan. Recuerda que los nidos pueden ser útiles porque pueden combinarse con cualquier otro tipo de nido. Esta es la envergadura del ave. Vale, 27 metros. Los poderes y las cartas de bonificación de algunas aves utilizan la envergadura. Lo verás cuando lo necesites. Y esto es lo más importante, el poder especial del ave. A medida que vayas jugando, verás que las aves cuentan con una gran cantidad de poderes. Hay tres tipos de poderes. Al activarla, al jugarla y una ave es entre turnos. Esto es al activarlo. El carbonero caballero tiene un poder del tipo activar. Te explicaré los tres tipos de mía que vayamos jugando. Por último, en la parte inferior de la carta tienes espacios para huevos. Aquí es donde se ponen los huevos. Cada ave tiene una capacidad limitada de guardar huevos. Vale, te enseñaré a jugar un ave. Ve a bosque para poder obtener alimento para el carbonero de Carolina. Tendrás que obtener alimento para tu ave. El panel de la derecha muestra cuánto alimento te queda. No tengo nada. No tienes ninguno. Para jugar al carbonero necesitas vertebrados o alimento, ¿no? Vale, yo meto el comedero. Los dados muestran alimento que está disponible actualmente. Dentro del comedero hay invertebrado, comida, 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 cereza y cereza. El espacio más a la izquierda demuestra cuánto alimento puedes coger. Uno. Solo puedo coger uno. Para poder obtener alimento tendrás que activar este hábitat. El espacio más a la izquierda activará un hábitat. Pulsa A. Para activar este hábitat haz clic en... ¿En dónde? Ah, aquí. ¿What? ¿Recuerdas el cuadrado, el cubo? Aparecerá para indicar tu primer turno. Indica el espacio activado. Se ha movido de tu panel de acción para indicar el espacio más a la izquierda de bosque. A la izquierda, licuado o bosque, te recuerda que has activado la acción a obtener alimento. Para elegir lo que quieres, selecciona el dado que necesites y pulsa la A. Elige trigo y pulsa A. O sea, elijo esto. Y no puedo elegir esto. Me encanta la música, tío. La música es tan chill. Al pulsar la Y, confirmas tu acción. Ves el símbolo que no puedo volver atrás. Vale, o el botón de avanzar. Significa que la acción que vas a hacer no se puede deshacer. Cada vez que lo veas, piénsatelo dos veces antes de actuar. Al pulsar la B, tu cubo regresará al panel de turnos. Vale. Necesitas comida para jugar al carbonero. Pulsa ahí para confirmar tu elección. Pero, ¿por qué me habláis si estoy con teclado, tío? Vale. Ese ha sido tu primer turno, Wingspan. Jugemos el segundo. Moder, esto ha sido media hora de primer turno, tú. Tu cubo del primer turno pasó a la izquierda e indicó que has elegido la acción bosque. Ahora tienes suficiente alimento para jugar al carbonero. Recuerda que el coste de alimento del carbonero, Carolina, indica que necesitas... Mi mamá es desde Italia. Por culo, hombre. Vale. Para jugar un ave, debes cubrir su coste de alimento. Lo que supone que debes pagar por él. Para jugar al carbonero, pulsa hacia arriba para levantar las cartas y confirma la elección pulsando la A. Mira, el char azul. Aquí la calva. Se ha movido bajo la imagen del carbonero de Carolina, indicando de nuevo que es tu turno. Esto es complicado, chaval. A la izquierda, el icono viento te recuerda que has elegido la acción jugar un ave. Observa este panel. Este es el coste del ave que quieres jugar, el mismo impreso en la carta. Este es el pago sugerido. Si tuvieras más alimento, podrías cambiar el tipo de alimento gastado para jugar esta carta, pero no lo haremos por ahora. Al pulsar ir, confirmas la elección. Recuerda que te informa que la acción no se puede deshacer. Pulsa en I. Que no quiero pulsar la I, coño. Que no estoy con... Qué lindo el sonido. No me digas que... Hacen todo su sonido original. Guau. Qué lindo. El siguiente turno. Tu cubo del segundo turno pasó a la izquierda y indicó que has elegido la acción jugar un ave. La chara azul es el siguiente ave que vas a jugar. Pero antes de hacerlo tendrás que recoger alimento para pagar por él. Observa el coste. Vale, es el trigo y multicolor. Puedes cubrir el multicolor del coste de alimento con cualquier objeto. Vale. El signo más indica que debes gastar y cualquier alimento... O sea, cualquiera más el trigo. Bueno, igual no es trigo. Me estoy calentando. Bueno, he hecho el mesazo de comedero. Dentro hay trigo. Ta, ta, ta. Ok. ¿Recuerdas cómo obtener alimento? El espacio más a la izquierda activará un hábitat. Aparecerá un cubo para indicar que es tu segundo turno. Por haber jugado el carboneo de Carolina, tu acción va a obtener alimento mejorado. Pulsala A. Tío, voy a hacerlo con esto porque es que si no... Vale. Cubo está en el segundo espacio porque el primero espacio está ocupado por el carboneo de Carolina. Claro. Obtenerás uno pero puedes obtener más. Al activar el segundo espacio en este hábitat podrás coger un alimento del comedero. El símbolo en este espacio indica que si quieres puedes descartarte una carta de la mano por una más. Para jugar la chara azul necesitas una semilla o cualquier otro alimento. Coge el dado con el símbolo... Vale. Puedes elegir si quieres gusano, o sea, invertebrado o sevilla. Necesitamos semilla, así que elige esa opción. Pulsala aquí para intercambiar una carta de tu mano por uno más. Esto de aquí, ¿no? O sea, ¿puedo descartar el águila calva? Ahora puedes coger uno de comida más. Antes de hacerlo, mira esto. Aquí hay dos dados. Son los dados fuera del comedero. Hay cinco en total. Cada dado retirado aparece indicado aquí. A medida que juegues, puedes encontrarte aves que utilicen esta información. Ahora coge la semilla y confirma tu acción. Pulsa Y. Vale, ya puedo pagar el chara. Veas si ese cubo se ha movido al espacio del cabrón de Carolina. Siempre se mueve a la izquierda y activa todas las aves con el poder al activarla. Son demasiadas cosas, tío. Has activado bosque y obtenido alimento, pero tu turno aún no ha acabado. Dado que cubo ahora está en el cabrón de Carolina, es hora de activar este turno. Los poderes a activarla son los comunes en el juego. Todas las aves con un poder activarla te otorga una acción adicional cada vez que activas el hábitat en que vive el ave. Todos los poderes de tu ave son opcionales, lo que implica que no tienes que activarlos si no quieres. No saltaremos este poder, sin embargo, voy a enseñarte cómo funciona. Cada vez que obtienes alimento, el cabrón de Carolina obtiene una semilla. El cabrón de Carolina no coge la semilla del comedero, sino que la encontró en otro lugar. Pulsa en Y para utilizar el poder del carbonero. Durante el último turno acumulaste alimento en el carbonero de Carolina. Mira, aquí lo pone. Uno. Cada alimento acumulado vale un punto. Una pluma. La cantidad de alimento que ha acumulado un ave se indica en la parte de ave aquí. En la carta de ave aquí. O sea, esto de aquí. Vamos a hacer un resumen rápido de lo que te da puntos hasta ahora. Obtienes puntos por jugar un ave, por poner huevos y por alimento acumulado. ¿Recuerdas que te decía que necesitabas huevos para jugar aves? Gastas huevos para jugar aves a partir del segundo espacio. Ah, el primero no, sino el segundo. ¿Ves el símbolo sobre ellos? Indican cuántos huevos debes gastar para poder jugar un ave en este espacio. Este coste se suma al coste de alimento del ave. O sea, el coste este más un huevo. Si quieres huarchar azul en el bosque, te necesitas un huevo. Ve aquí. En pradera. ¿Pradera era? ¿Planicia? Obtendrás huevos para poder jugar a las aves que elijas. El espacio más a la izquierda activará un hábitat. Ahora tienes que elegir dónde quieres poner tus huevos. Cuando realizas cualquiera de las... Perdón, gente, tengo siete años mentales. De cualquiera de las cuatro acciones, jugar un ave, obtener alimento, poner huevos o robar cartas. Puedes alternar entre hábitats. Debes encontrar aves en las que poner huevos, así que regresa a bosque. ¿Ves que el icono del panel muestra planicie? Indica que has activado la acción de poner huevos en la pradera. Por ahora solo hay un ave en la que puedes poner huevos, el carbonero de Carolina. Pon huevos. Para elegir el ave en la que pone huevos, púlsa la A. Vale. Los carboneros esconden semillas y pueden recordar miles de escondites. La chara azul puede transportar hasta cinco bellotas a la vez y almacena cientos de ellas para el invierno. Qué bonitos los detalles, ¿no? Este juego lo ha hecho pero gente flipada de las aves, ¿no? Vale. Tienes todos los que necesitas para jugar la chara azul. Vale, puedo ponerla ahí. He gastado los huevos. He gastado el alimento. Vale. Quieres jugar un ave en el segundo espacio, así que debes pagar un huevo. Este panel muestra que debes buscar y seleccionar un ave que haya puesto huevos. Pulsan la A, vale. Pulsan I para confirmar. 41 centímetros, es bastante grande, ¿eh? Ahora tienes dos aves jugadas, así que tu acción de obtención de alimento ahora es aún más fuerte. Puedes coger dos de alimento del comedero cuando actives este hábitat. Para atraer a más aves necesitas más cartas. Para robar cartas, ve aquí. Aquí puedes robar más cartas. Roba cartas de ave. Se activarán los poderes marrones en este hábitat. El espacio más al izquierdo activará un hábitat. Vale. Cada vez que robes, podrás elegir si quieres robar una carta boca arriba o una carta boca abajo. Te recuerda que no puedes deshacer el robo de una carta boca abajo. Pero ahora, mientras aprendes, te pediré que robes este chorlitejo culirrojo. Para robarlo, elija el chorlitejo culirrojo y pulsa Y. Griega. No puedo. Mira, el chorlitejo culirrojo. Ah, vale, que tengo que elegirlo aquí. Vale. Esta ave puede fingir tener un ala rota para atraer a los depredadores y alejarlos de su nido. Un par de estas aves puede poner entre 5 y 6 nidadas pequeñas al año. Perdón, gente, dormí un poco. Ah, mira, jilgueros de los pinos. Los jilgueros de los pinos son agregarios y viajan en bandadas para buscar comida. Solapa una carta de tu mano bajo esta ave. Si lo haces, obtengo una semilla del suministro. Dejarte un huevo para robar dos. Pon un huevo en esta ave. Recuerda cómo tenía alimento, ¿verdad? Rúndate conmigo en bosque, pero tenía alimento de... Vale, vale, vale. Dado que has jugado dos aves en este hábitat, ahora puedes obtener dos de comida. Necesitas semilla o invertebrado para jugar el chorlitejo culirrojo. El espacio más al izquierdo activa un hábitat. Pero, ¿y el huevo? O sea, ¿no tiene que apagar un huevo o algo así? ¿Ves que a la izquierda de cubo hay dos aves con poderes marrones? ¿Qué? ¿A la izquierda de aquí? Hay dos aves con poderes marrones. Supongo que esto, ¿no? Estos dos. Indica que harás tres activaciones en este turno. Obtener alimento, activar el poder de la chara azul y activar el poder del carboneo de Carolina. Tras obtener alimento, pasará a la chara azul y la activará. A continuación se activará el... Joder. Y todo esto utilizando un solo cubo. Pero el alimento que necesitas no está en el comedero. No te preocupes, en este momento puedes restablecer el comedero. Al restablecer se cogen todos los dados dentro y fuera del comedero y se vuelven a lanzar. Puedes volver a lanzar siempre que todos los dados en el comedero muestran la misma cara. Vamos a probar ahora... La puta. Recuerda que... Perdón. No puedes deshacer esta acción. Ah, esto. Ah, vale. Lo de relanzar dados, ¿no? Recuerda que cuando vaya solo uno en el comedero también puedes volver a lanzarlos todos. Vale. Cuando todos los dados se saquen del comedero se volverán a lanzar automáticamente a final del turno. Vale. Coge invertebrado y cereza y acepta tu elección. El poder de la chara azul es similar al del carboneo de Carolina. Puedes almacenar alimento. Obtienes uno, si lo hay, del comedero. Puedes almacenarlo en esta carta. Pero el poder de la chara azul te permite elegir entre almacenar o quedarte el alimento. Y a diferencia del carboneo de Carolina, la chara azul coge la semilla directamente del comedero. Si no hay semillas en el comedero, no puedes utilizar el poder de esta ave. Por suerte hay muchas semillas dentro del comedero. Aquí puedes elegir el dado que quieras coger para almacenar o coger semillas. También puedes saltar la activación de esta ave. Por ahora coge la semilla, no será útil más adelante. Y ahora se activa este, ¿no? Y ahora vas a activar el poder del carboneo. O elegir saltarlo. ¿Cómo lo activo? Dos aquí. Ya se va a acabar el turno, ¿no? La ronda, que diga. Último turno de esta ronda. Sin embargo, antes de terminar voy a mostrarte a tu rival. Ah, que... Este es tu rival. Y este eres tú. Puedes echar un vistazo a sus hábitats. Para ver los hábitats del rival tienes que pulsar su retrato. Elige el retrato y lo voy pulsando aquí. Tu oponente tiene una calavera. Depredador. Es un carabo norteamericano. Su carabo norteamericano cazará cada vez que su rival active esta ave. Si lo logra, la carta del ave se solapará bajo este depredador. Cada carta solapada vale uno. A ver. Mira una carta del mazo. Si su envergadura es inferior a 75, solápala bajo esta carta. De lo contrario, descártala. Más adelante intentaremos utilizar este poder en nuestro beneficio, ¿vale? Regresemos a tu vida y terminemos nuestra primera ronda. Vale, tenemos suficiente alimento para jugar nuestro botán. ¿Se puede jugar solo aquí? Podrás jugar el chorritejo culirrojo en agüita, ¿no? ¿Te acuerdas cómo jugamos las aves antes? No. Elige la carta y continuación confirma el coste, eso sí. Al activar la descarta es un huevo para robar dos cartas. Le he ganado en puntos, ¿no? Acaba tu primera ronda aquí. Estos son los objetivos de final de ronda. Objetivos de final de ronda. ¿Cómo es eso? Jugar un ave en bosque. Cuenco, ave con huevos. ¿Puedes saber lo que significa cada objetivo de final de ronda? Pulsa en R para desactivar estas explicaciones. Vuelvo a pulsar en R. ¿Cómo lo hago sin el mando? Aquí. Vale. Cuenta el número de aves que tengas en este momento en esta fila de hábitat específica en bosque. Cuenta el número de aves con este tipo de nido específico que tengan al menos un huevo. Ah, aves que ponen huevos en cuenco. Ok. Cada ave se cuenta solo una vez, sin importar el número de huevos que tenga. Los nidos de tipo estrella cuentan para este objetivo. Ok. Esto. Huevos en llanura. Cuenta el número de huevos que hayan puesto tus aves en esta fila de hábitat específica. Si un ave tiene varios huevos, cada uno cuenta uno. Ah, cada uno cuenta, vale. Cuenta el número total de aves que hayas jugado. Cada ronda tiene una tera elegida aleatoriamente que puedes completar para ganar un punto adicional. Si no cumples ningún requisito, consigues cero. Si hay un empate entre tu rival y tú, los puntos de esos lugares se dividen entre el número de jugadores y se redondean a la baja. Pulse Y para empezar la segunda ronda. Vale, hagamos un resumen de lo que has aprendido hasta el momento. Madre mía. Y todo esto solo es el tutorial, ¿no? Has jugado ocho turnos en la primera ronda. Sabes jugar aves, bueno, obtener alimento, poner huevos y robar cartas. Bueno, ser regulín, ¿vale? Sabes que puedes conseguir puntos por aves jugadas, huevos puestos, alimento acumulado, cartas resolvadas y objetivos de final de ronda. También sabes que tienes un rival. Ahora puedo enseñarte cosas más avanzadas en la segunda ronda. Este es el primer turno de la segunda ronda. Recuerda que en la segunda ronda tienes siete. Cierra esta pantalla. He puesto huevos. Quiero enseñarte algo importante sobre el robo de cartas, pero para hacerlo necesitas más huevos. Vea aquí para poner huevos. El espacio más a la izquierda activará un hábitat, ¿vale? Vale, chicos, hagamos una cosa. Vamos a dejarlo aquí como primeras impresiones. Primer turno. Hemos visto lo más básico del juego. Y si os interesa ver más, voy a estar en stream ahora mismo jugando a este juego una horita, ¿vale? Que forma parte del patrocinio de Wingspan. De modo que, si queréis ver más, pasaos por Twitch ahora mismo. Si estáis ahora mismo aquí, ¡acábalo! Vente a Twitch. Y de paso, recuerda dejarte un like y un comentario si quieres una clave de este juego. Tengo como diez para sortear, ¿vale? Recordad que las voy a sortear a final de mes entre todos los juegos que me den claves y que la gente comente y deje su like, ¿vale? Si te interesa un juego, deja tu like, comentario, esas cosas. Y a final de mes, sortearé entre los juegos que tenga claves para sortear, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado. Recordad que es muy patrocinado, tienes el enlace en la descripción. Se agradecería bastante que lo visites. Y pues lo sigas en Steam, en tu lista de deseados. Me ayudas bastante a mí, le ayudo bastante a ellos. Y por lo pronto, es un juego muy chill, muy lindo. Es más un juego de tablero, un juego de mesa. De hecho, creo que es un juego de mesa adaptado a videojuego. Se nota mucho, ¿vale? Y pinta bastante bien. Seguramente tiene una profundidad de la hostia. Yo me he quedado con ganas de entender un poco más, porque la verdad que he entendido reculín la primera ronda. Así que ahora en Twitch vamos a darle la segunda, tercera y cuarta ronda, ¿vale? Así que nada, os veo por allí y nos vemos en el siguiente vídeo. Y en Twitch, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!